Soy Román Martín Simón, alcalde de Duruelo, y me piden que explique un poco el proceso de la suerte de pinos. La suerte de pinos que se ha venido dando hasta ahora, se seguirá dando, y viene de tiempo inmemorial. Se trata de que el monte es propiedad del ayuntamiento, pero los vecinos son los que se llevan el fruto del monte. Entonces tienen un derecho de siempre, inalienable, que no se les puede quitar nunca. Y se trataba de traer a los vecinos su suerte cada año, cumpliendo unos requisitos que exigían las ordenanzas. Se trataba de venir al monte y marcar 500 metros, 1000 metros, 5000 metros que se cortan ahora, y repartirlos equitativamente en categorías y cúbico para cada vecino. Quiero decir que si éramos 500 vecinos y había 5000 pinos, correspondían 1000 o 10 a cada vecino. Y eso se encargaba un personal cualificado para venir al monte y seleccionar y calificar todos los pinos, tanto categorías como cantidades como calidades. Y después se repartían, por suertes, se metían números a un bombo y cada uno tenía su número. Cada suerte estaba confeccionada con un número. Y el número que le tocaba a la persona, el vecino, con ese número tenía tantos pinos aquí, tantos pinos allí, tantos pinos hasta que llegaba el cupo de 10 o 15 los que le tocaran. Era una forma muy peculiar que se hacía aquí en estos montes, en Uruelo, pero todos los alrededores han tenido esa forma de repartirlos, porque todos tenemos los mismos privilegios en cuanto a los reyes que nos dieron el privilegio. Y ahora, en estos tiempos, ya no se puede repartir de esa forma, porque los costos son excesivos, y se concentra toda la corta de pinos de cada año, se concentra y se reparte en dinero, previamente de haber vendido la comisión de vecinos que representan todos los vecinos, se encarga de venderlos y después esa comisión reparte el dinero a cada vecino. Ya no es especie, ya es dinero, pero es que no hay más remedio que hacerlo así, porque de otra forma no daría de sí para pagar los gastos los pinos que recibimos. Le obligaban a sacarlos en cierto tiempo y después venderlos. Los vendían a unos industriales o los aserraban ellos mismos. Aquí en Uruelo, el 90% de la gente se aserraba sus pinos, y era la forma de sacarle un valor añadido a la madera, a los pinos. En otros pueblos no había esa industria, y se dedicaban, pues vendían los pinos cada año, y no se preocupaban de más, de que se los daban, los vendían, cogían el dinero, y entonces, hace muchos años, se podía vivir de una suerte de pinos en una familia. Ya llegamos a un tiempo que no se puede ni parar un mes, o parar unas fiestas, un poco más tenemos.